¡Quien está! ¡Quien está! ¡Quien está! ¡Quien está! ¡Quien está! ¡Papoco! ¡Quien está! ¡No! ¡Ay, hijo puta! ¡No salto al lado, tío! ¡No te vienes la vida! ¡No te vienes la vida! ¡Bien, ven! ¡Bajame un instante! 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 Bueno chicos, escúchame ya, pues. Esta ha sido la sesión de carrera con material. No ha faltado todo el material prácticamente. Y que esperamos que lo hayáis pasado. ¡Bajame un instante! ¡Bajame un instante! ¡Bajame un instante! ¡Hombre! ¡Hombre! Gracias.